Continúa su tránsito de investigación en sus diversos vectores de trabajo, tanto en el vector asociado a las denuncias que ha formulado la municipalidad, por su eventual intervención en el COE, como así también por la eventual intervención en EDECOM, y a la vez, concomitantemente, se trabajan las líneas asociadas a las denuncias formuladas por particulares que le adjudican intervención en una presunta asistencia que le habrían dado a algunos familiares y que a consecuencia, según ellos le adjudican, habrían fallecido. En dicha causa, en este momento, una de esas líneas de investigación que es la municipal, se encuentra con control jurisdiccional, formulada por el nuevo defensor del imputado, a los efectos de revisar, dentro de lo que son las facultades que le otorga la ley, reexaminar la prisión preventiva oportunamente dispuesta, a los efectos de analizar si resulta indispensable a la fecha. En tal sentido, está interviniendo, como ya lo hicieron en su ocasión, el juzgado de control de la ciudad de Río Cuarto. Y en relación a los vectores de investigación asociados a las denuncias de particulares, se ha estado durante todo este lapso de tiempo incorporando numerosas pruebas de diversas índoles, testimonial, documental, y a la fecha se encuentra pendiente y con expectativa, digamos, la incorporación de un dictamen pericial de carácter médico, a los efectos de verificar si el supuesto aporte que podría haber dado esta persona guarda relación o no con el fallecimiento de las víctimas. ¿Cuáles son las imputaciones que recaen sobre él hoy por hoy? Las imputaciones se mantienen conforme a lo que ya se había informado en oportunidad de informar la prisión preventiva. Es el ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título en modo delito continuado. Es un uso de documento privado falso, defraudación calificada, dos hechos y defraudación calificada en grave tentativa. Doctor, ¿es importante según lo que menciona el resultado de esta pericia médica para poder avanzar en alguna otra imputación en el caso de que así fuera? Todo el cuadro de probanza sirve de base a los efectos de analizar si corresponde o no proveer a una imputación y en su caso por qué delito. En este caso particular, un dictamen pericial médico aportaría luz, aclararía algunas cuestiones asociadas a una disciplina que es ajena a la jurídica. Por eso se solicita esa colaboración a expertos médicos. y evidentemente la expectativa está en que permita echar luz sobre este extremo de verificar si hay o no un aporte al nexo causal de la muerte.